Abuelita, desde acá te mandamos unas flores enormes para ti festejar. Son 80 flores nativas de Australia, rosas y lilis. Esperamos que te las pases muy muy bien y te queremos mucho desde acá. Tu nieto Luis René, Merimita. Y tu bisnieto o bisnieta por nacer. Un abrazote. Y aquí tenemos algo para ti. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santa, te las cantamos aquí. Despierta Pachis, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Felicidades abuelita! Mira, mire que tenemos para ti. Estamos muy contentos de estar aquí contigo festejando tus 80 años. Pásatela increíble con toda la familia. Y yo también te canto las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santa, te las cantamos aquí. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños...! ¡Feliz cumpleaños!